Una vez para Roncaglia, Figal, cinco para el final, habrá dos cambios en Monagas, X Fernández, malcagré el árbitro, que serán unos cuantos más, sale lejos, Roncaglia pasó de largo, metió la mano, ojo que está molestado, se va, señoras y señores, hay malas noticias para Boca, expulsado Roncaglia por doble amonestación, pasó de largo, calculó mal, metió la mano, Boca se queda con nueve en el final del partido, ya no tiene cambios el técnico, afuera Roncaglia, Erron no lo puede creer, Boca con nueve, en el minuto 41 de este segundo tiempo. Y acá también se compra el problema porque intenta anticipar, no llega, y no le queda otra que meter la mano, es una mano de tarjeta amarilla, ya tenía una anterior. Bueno, serán diez minutos, Pablo, once contra nueve, si no hay ninguna roja más, sobre todo en el equipo venezolano. Los dos centrales expulsados, Roncaglia y Valdés, los que empezaron de central, Esigal arrancó el partido como lateral derecho. Ingresa con la quince Richard Iriarte por Romero, por el número ocho, y con la diecisiete ingresa Anthony Blondel, por el número seis, Quiñones. Bueno, fuera Quiñones y Romero, adentro Iriarte y Blondel. Nueve tiene Boca, once tiene Moragas. Qué final, señoras y señores. Lo acaban de echar Roncaglia por doble amonestación. Tremendo final de partido. Y la varela central. Sí, esta varela de dos, Figal de seis. Y Lavado mirando el conjunto venezolano ahora, Cummings. Y Boca dos líneas de cuatro, Briasco y Villa abiertos, Los Fernández en el medio. Y la abre Arroyo, busca Leandro Rodríguez, va Leandro Rodríguez contra dos, Villa ganando. Figal, Villa, toca Villa, Equifernández. Y va saliendo Fabra, mete un pelotazo largo, mete Fabra, tira para el evento Briasco, la recupera Cristófero Rodríguez. Tiene que multiplicarse Boca, más de lo que lo hacía ahora que está con nueve. Le quedó la pelota a Ramírez, qué final, señoras y señores. Boca con nueve, Moragas con once. La aguanta Arroyo, la cambia Arroyo. Balón abierto, rebote, la recupera Briasco en retroceso, pide en falta. Hay falta, bien fabricado por Briasco, tiro libre que corresponde a Boca Juniors. Le va a pegar a Advéngula. Habrá tiro libre que corresponde al conjunto de Mariano Rón. Le va a meter Chiquito Romero. Entramos el minuto 44. Allí la imagen del Beto Briasco. La va a meter Chiquito Romero. Estreno complicado para... Estreno complicado para...